¡Suscríbete al canal! ¡Ay, cabrones! Soy un músico de ópera. Soy detective privado. Mis amigos son muy contados. Uno de ellos está siempre a mi lado. Y las otras seis me acompañan a todos lados. No me llevo bien con la gente. A nadie le gusta un soplón. Nadie aprecia este tipo de trabajo. Menos las deudas y los deudos. Fue por eso que acepté la oferta que la dama plantó delicadamente ante mí. Pero ahorita vas a ver. ¿Crees que me regalan el dinero? Es la segunda en este mes. ¿Cuántas veces les he dicho que no jueguen en la sala? ¿Cuántas? ¡Dime! ¡Suscríbete al canal! No era muy refinada. Ciertamente no era mi tipo. Su actitud rayaba en la histeria. A ver, ¿qué pasó? Estoy buscando pistas. ¡Explícate! Y en ese momento comprendí. Me viste la cara. Y yo iba a ser tu chivo expiatorio. No me gustaba para nada el desarrollo de esta historia. Así que decidí escribir un nuevo final. ¿Y bien? Mis amigas son oradoras elocuentes. Las dejé hacer tres declaraciones profundas. Siempre me retiro cuando la charla se torna filosófica. Siempre me retiro cuando la charla se torna filosófica. En los arpegios. Y amablemente me pidió que criticara su desempeño. ¡Vamos, vamos! ¡Aplausos! Cuando acabó conmigo, una orquesta había decidido hacer una gira en cada ciudad principal de mi cerebro. Y la segunda regla más importante, no jugar en la casa. Y yo tenía pases de temporada a cada presentación. Descubrí quién había destruido la sala de la dama. Ya no era mi cliente. Así que no vi la necesidad de decírselo. Aparte, el culpable era un amigo mío. Así que decidí dejar el caso. Debimos jugar afuera, ¿no? Gracias. 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 Gracias.